No, 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 no. Gerardo Vallejos, este latinoamericano no para y hay proyecciones especiales y esta vez nos toca presentarte a Belina Sabadisca que es cineasta y la directora y a Cecilia Carrizo, una amiga también de aquí de la casa La ciudad de las réplicas, esta proyección especial Sí, sí ¿De qué se trata? Bueno, La ciudad de las réplicas es una comedia documental inspirada y que intenta retratar la ciudad de Famayá El eje es esta idea de las réplicas por un lado las réplicas edilicias que tiene la ciudad y por otro lado estas réplicas humanas encarnadas en los mellizos y en el, bueno, en principal los mellizos Orellana y todo el festival de los mellizos que organizan todos los años allá en Famayá Así que bueno, la película combina como esas dos cosas Hay muchas entrevistas a parejas de mellizos que habitan en Famayá que nos cuentan anécdotas muy graciosas que les pasan siempre a los mellizos como confusiones o que se hacen pasar uno por el otro Claro, no es un documental serio No Vos saliste, leíste un artículo en un diario estabas en Buenos Aires ella hizo su licenciatura en Buenos Aires se recibió primero aquí en Tucumán Claro Y miró el artículo y dijo tengo que hacer algo con Famayá Sí Y ahí comenzó la idea Y ahí comenzó la idea Yo la verdad que hace mucho venía siempre a Tucumán y hace mucho que no iba a Famayá así que en la siguiente visita me fui a Famayá y me quedé fascinada y la verdad que cuando contaba allá en Buenos Aires no podían creer que había un lugar así tan increíble porque la verdad que es único lo que hay en Famayá ahora Claro, y este documental réplica también vos decís que vos ves a las empanaderas como iguales a las campeonas hiciste un recorrido por ellas ellas hablan ves igual las réplicas que se hacen y bueno, y estos mellizos ¿cuántos mellizos más o menos hay en Famayá? ¿Cuántas parejas? Yo no sé exactamente el tema del censo cuántas parejas pero nosotros más o menos 30 parejas de mellizos convocamos y la idea del documental era dar la sensación que esta era una ciudad completamente habitada por mellizos entonces los hicimos recorrer los espacios de la ciudad y retratar la ciudad habitada por mellizos bien, Ceci, ¿cuándo va a ser esta proyección? Te cuento que mellizos hay muchísimos alrededor de todo Tucumán es impresionante y aparte digamos en Famayá ya tenés muchas réplicas del Parque Jurásico de la Casa Histórica del Cabildo hay un balneario abierto gratuito para la comunidad al estilo de Miami también entonces esta película se va a proyectar hoy en la sala del Espacio Inca San Martín 251 a las 22 horas y hay una función especial también el sábado a las 20 horas a donde al terminar la función se va a entregar una certificación para todas las réplicas para todos los mellizos, gemelos trillizos que vayan ayer por ejemplo la conferencia de prensa fue impresionante la cantidad de trillizos y mellizos que fueron mirá vos bueno, va a ser espectacular también para encontrarse todos y ver esto porque recordamos que esto es una proyección especial no entra en concurso no entra en competencia no entra en competencia así que bueno, felicidades y me alegro que te esté yendo muy bien en Buenos Aires porque es una gran trabajadora trabajó en grandes producciones en Paca Paca en Telefe así que creo que te vamos a ver ahí con Lucía Polak con todos esos haciendo cosas así que bueno bueno, muchísimas gracias y los invitamos a todos la ciudad de las réplicas este documental con un toque de humor que se va a vivir aquí en el Festival Gerardo Vallejo gracias César bueno, muchas gracias muy bien muchas gracias y vamos al cine y comemos empanadas así es y vemos muchos mellizos y vemos muchos mellizos y hay empanadas ¿no? hay empanadas siempre 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 muchas gracias mensajes que llegan a nuestra línea de Whatsapp Juan